Y muchas gracias por acompañarnos con el aplauso bien fuerte, bien fuerte país. Justicia, 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 hoy siempre justicia. ...burlando Fernando López, Enrique Russo, Gastón Yáñez, ¿Flavio Mendoza? Bueno, lo llamaron a Flavio Mendoza, no sabía que era abogado, pero y Marco Lipalma también se lo tenía por piloto, no por abogado, Francisco Piperata y Jonathan Bessi, y la verdad que un aplauso gigante para estos titanes que defienden a Fernando y a una sociedad entera. ¡Acompañarme! ...tanto que tenía, tantos motivos. Y andar andando con la mar Con la luz sin fin Necesitamos justicia, paz Para poder seguir viviendo un poco más Gracias por ver el video